Parale, si ahí va, vamos a pucar al diablo, allá se vierne, se va, se va, se va, se queda, ahí anda batallando el hombre, echenle agua bendita, echenle agua bendita, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Parale, si ahí va, se 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 va. Parale, si ahí va, se va, se va. Parale, si ahí va, se 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 va, ¡Las Poderosas! ¡Fascinante! ¡Fascinante! Acá está por ustedes, desde Arcelia Guerrero, México Él es el amigo Iván González, con todo su equipo Le regalan el aplauso, mis amigos Ya nomás, qué chulada Que quede por anticipado que en esta noche Ustedes van a ver a un señor ganadero que no presiona, ¿eh? Nos vamos a ir ya con la presentación de los muchachos Viene el primer ejemplar, se llama Jedrés Y acá está Zuginete, es el gallito de Tenencingo Zuginete, se está arreglando, muchachos, le regalan el aplauso ¡Vamos, México! ¡Venga el aplauso, muchachos! Al número 4 se llama Milwaukee Y ahí está el gallito de Cepa Gallito de Cepayautla Bueno, pues vámonos a la jugada número 5 Se llama Guerrero Revolucionario Y acá está Zuginete, Chinto de Villa Chinto de Villa Guerrero A la jugada número 6 se llama Piromaniaco ¡Oja! ¡Ojo, ojo! Ahí un torazo, mis amigos, en la jugada número 6 Piromaniaco Segundo lugar a nivel nacional Aquí está el Raba de Santa Mónica ¡Venga! Este es mi trabajo para mí Esta es mi pasión y mi forma De cómo demostrar mi valentía Esa valentía que tú me enseñaste Cuando te llevaron al Calvario ¿Cuántas veces te caíste, Señor? Y evidentemente te sacudiste el polvo Y seguiste caminando de frente Aún así, cuando mis huesos se salen de su lugar Y algunos se fracturan Yo sigo pensando en ti Y te sigo dando gracias, Señor Porque aún en los peores momentos Que viene jugada Hay emoción, hay drama Y hay suspenso La que está la expectativa de la muerte El hombre lo está viviendo Allá ya se checaron De que esta noche la bestia y el hombre Podrá más la fuerza bruta o la inteligencia Estamos a punto de conocer la verdad esta noche ¡Listo! ¡Hazle un peor! ¡Hazle un peor! ¡Miren más! ¡Ah, qué tres puestos! ¡Cayito! 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 ¡Cayito se va a venir con todo! ¡Fuerta, captorales! ¡Y allá se viene! ¡Esa Cayito! ¡Bonita! ¡La parte! ¡Dicante! ¡La puerta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡De bien! ¡Y bien el baile! ¡Vamos a ver de qué color le pinta esta noche! en la montaña del pesca de acá en Cuequito el hombre acostumbrado a hacer montas extraordinarias vamos a ver, estamos listos allá se lo van a mandar bonito acá le mandamos saludos a la gente de Sucrepe a la toda la raza de Sucrepe a la toda la raza de Sucrepe allá se acomoda vámonos vámonos pues, ahí está, ahí está papá así lo querías así lo querías vámonos banda, sienta en el sonrecito, vámonos vámonos recio vámonos banda, vámonos ¡Fuerza, fuerza, vámonos! ¡Échalo! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Fuerta Caporales! ¡El hombre! ¡La bestia! ¡Miradad! ¡Mumito! ¡Qué pedazo! ¿Se llama? ¡Si te pudiera mentir, chiquitita! ¡Y no se escucha el grito! ¡Vámonos, guanta! ¡Suelten el sopecito! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Y eso! ¡Y que viva el sopecito! ¡Y arriba para los del Rosario y Gano! ¡A los perros de Mejúz, para el Moreno! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos muchachos! ¡Aquí se le acomoda! ¡Ahí está puesta la bestia! ¡Es de los toros fascinantes! ¡Se llama Príncipe de Vallarta! ¡Qué torazo! ¡Qué elegancia que hay en reparo al centro! ¡Vendrá la vuelta del lado izquierdo! ¡El hombre le mete la mano! ¡La cintura va a jugar un papel importante en esta monta! ¡Lista las cámaras! ¡Lista las cámaras! ¡Allá está puesto pues el hombre, vale! ¡Échale gallito, vámonos! ¡Entra, Caporales, y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Y ahí va! ¡Estos son los carteros que pueden hacer la física de los dinéticos! ¡Así lo que yo creo! ¡Y ahí va! ¡ zobaczy세요! ¡Y ahí va! ¡Vendrá! ¡Gracias! ¡No se lo aprovechó! ¡Popula! ¡No se lo aprovechó! ¡No se lo aprovechó! Y no se lo aprovechó. ¡Por qué no le aplaudes el amor? ¡Eso le aprovechó! ¡Bien! 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 ¡Se va, se va, se va, se va, se queda! ¡Ay, anda batallando el hombre! ¡Echenle agua bendita! ¡Echenle agua bendita! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Ale, aiga, todos los elevantes! ¡Ganría, ganría! ¡Ganría, ganría! ¡Ale, aiga, todos los elevantes! 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 ¡De calor! ¡Acero! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Garite tiro de corazón! ¡Garite tiro de corazón!